Vamos arriba, ya hicimos los cangrejos, esta se la metí, ahorita la vaciamos, las varillas, estos son los batones, los batones, ve la parrilla, ahí está la parrilla, la parrilla, me gusta y suscribirse a nuestro canal para que le lleguen notificaciones de contenido que subamos, mira ahí va una pared con su parrilla y aquí va otra pared, un pequeño bañito ahí, se va a hacer una habitación y ese va a hacer una marquesina, una marquesina ahí, una marquesina con su salita, con su salita ahí, esa es otra habitación, esa es otra habitación, y su bañito, su bañito en el medio, en cada habitación, esas dos habitaciones van a tener su baño, y aquella habitación va a tener su bañito, tú ves, va a hacer bañito ahí en el medio, para aquella habitación, aquí va la marquesina, esa pared cierra ahí, y vamos a abrir una puerta más, más para adelante, más para adelante, ustedes saben, sigan viendo, trabajando de a duro, la galerita, vamos a poner una pared de división que afuera, una pared de división, para dividir, sigan viendo,